Hola, bienvenidos a Tepetel. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un sistema de riego por goteo solar para sus plantas o árboles, principalmente si están a medio ambiente externo. Vamos a utilizar una panita para hacer un hoyo a un lado de nuestro árbol, una botella de agua de plástico, puede ser de vidrio, aunque es más práctico lo de plástico. Y vamos a regar nuestra planta con ese litro y vamos a mojar la tierra con la que estamos trabajando. Después a esa botella le vamos a cortar la parte de arriba de la boquilla, solo esa parte. Es importante que de la parte de abajo no se nos estropee, no quede en ningún orificio. Y vamos a poner este vasito en medio de lo que escarbamos. Ya con el lodo se sostiene. Después nuestra botella de 5 litros de agua también de plástico, vamos a abrirla. Vamos a llenar nuestro vasito que acabamos de encerrar. El resto va para nuestra planta, nos lo voy a agradecer hoy porque es un día muy soledito. Acá empezate. Y vamos a cortarlo ahora el fondo, la parte de abajo. Que nos quede más o menos una buena línea, derechito. Esa es la parte más trabajosa. Con este sistema de arriesgo por goteo solar, vamos a ahorrar litros y litros de agua. La planta siempre va a estar hidratada, es sumamente ecológico. Reciclamos basura y dura de 3 a 10 meses, depende de la temperatura. Entonces vamos con esto nuestra campana. Vamos a encerrarla alrededor de nuestra primera botella, presionando en el lodo para que se haga un sello. Un sello. Vamos a poner el tapón. Después, en los meses posteriores, cuando nuestra agua de abajo se evapore, simplemente vamos a destapar aquí. Vamos a agregar más agua y volvemos a sellar. Después la tierra que removimos la volvemos a poner en su lugar, que sigue húmeda. Y esto es para mejorar el sello, que no entren bichos, insectos, pero sobre todo es que no se evapore el agua. Entonces la manera de funcionar es de que el agua que está en medio, al entrar los rayos solares a través del plástico, se empieza a calentar, se evapora y se condensa en nuestra pared. Empiezan a caer las gotitas y la tierra las va absorbiendo. Nuestra planta siempre va a tener un suministro constante de agua y dependiendo de los grados antiguos que hay en el exterior, es la manera que se va a calentar y va a haber mayor condensación. Los días que no hay mucho calor, no hay tanta condensación, no hay tanta luz y no hay tanta agua. Incluso se puede hacer con agua de mar y las sales van a quedar ahí atrapadas en nuestro primer recipiente. Es una manera muy fácil, muy económica y ecológica sobre todo. Espero que les haya gustado. Denos like. Los esperamos en la próxima. Adiós. Adiós.